Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un invitado internacional muy especial, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre MicroLED. Mucho placer, me llamo Celso Bajos, mucho gusto de hablar con todos ustedes. Estamos acá una vez más en CIES para presentar a los consumidores una gran novedad, la tecnología MicroLED. Celso, nosotros tenemos en la cabeza LCD, LED, OLED y obviamente QLED, pero ¿qué es eso de MicroLED? MicroLED es una nueva tecnología que estamos lanzando hoy, en el futuro, hoy estamos hablando de un concepto, pero en el futuro va a estar en su casa, por ejemplo. El más importante de la tecnología de MicroLED es que damos toda la libertad para los consumidores elegir el tamaño de la pantalla, entonces se puede elegir el tamaño, el formato, el local y también muy importante, se puede elegir la calidad de la resolución de la imagen, entonces por ejemplo se puede tener una imagen de 4K, también escalarlo hasta 8K y más hasta 10K también, entonces esta tecnología permite toda esta ventaja. Ok, entonces ya el tamaño no es una limitante y parece por el anuncio de hoy que tampoco el ecosistema, o sea, hoy estábamos hablando de AirPlay 2 y de contenidos de iTunes en un televisor de Samsung, algo nunca antes pensado, imaginado, pero está por pasar, ¿eso qué implica a nivel de negocios? Sí, eso es muy importante porque Samsung es una plataforma abierta y queremos que los consumidores tengan la mejor experiencia con el contenido, entonces es un contenido de iTunes que si quieren ver en nuestra pantalla de Samsung, entonces con esta tecnología, ahora con la parcería con Apple, entonces pueden mirar su contenido también utilizando las televisores Samsung, y todos los aparatos están también conectados. Ok, esto es un avance increíble, o sea, el hecho de que dos compañías de la magnitud y del poder que tiene Samsung y Apple se unan para esto, implica mucho, ¿quiere decir que a futuro podemos empezar a esperar un poco más de Samsung aliándose con otras compañías? Pero por ahora no tenemos ni una nueva alianza para hablar, pero esta es muy buena, ciertamente, es una gran oportunidad para Samsung y Apple también. ¿Cuándo vamos a ver esto en el mercado? Ah, esperamos que luego, pero como dije, estamos hablando de un concepto, entonces tenemos que esperar un poquito para tener esta tecnología en casa. Pero hablamos un poco de la tecnología, o sea, sé que Bixby va a entrar en escena y va a controlar e inclusive va a hacer sugerencias de lo que el usuario debe ver, pero ¿cuándo lo vamos a ver, por ejemplo, en Colombia? Porque todo el mundo lo ve en Estados Unidos ya mismo, pero en países como Colombia, Brasil, Latinoamérica. Sí, ya es posible tener Bixby en inglés y esperamos que, creemos que está muy cerca tener Bixby también en español, entonces, si esperamos un poquito más, vamos a estar también en español. Perfecto, muchísimas gracias Celso, como dicen por ahí, Bixby fala portugués en algún momento cercano y va a hablar español más pronto de lo que ustedes piensan. Muchas gracias. Ok, gracias. Muchas gracias.